Y llegó la cumbia, para todas las limeñitas hermosas, y para ti también. Tantas limeñas tan lindas que hay, y yo no sé a quién mirar, tantas boquitas para besar, y yo no sé a quién amar. Las limeñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que a ti encantó. Las limeñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que a ti encantó. Y vuelve otra vez. Música Tantas limeñas tan lindas que hay, y yo no sé a quién mirar, tantas boquitas para besar, y yo no sé a quién amar. Las limeñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que a ti encantó. Las limeñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que a ti encantó. Las limeñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que a ti encantó. Las limeñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que a ti encantó. Y se va la cumbia. Y se va la cumbia.